hola hola bueno les cuento que ya terminamos el capítulo de los hijos ese capítulo y se cierra con unas preguntas es que lo que nos falta de libros muy poquito y entonces aquí no hago sino pensar bueno y si vamos a seguir leyendo libros tengo muchos pero es que éste se presta tanto por lo que son lecturas miren lo poquitito que nos falta el siguiente capítulo es de ser del ser padre voy a leerles las preguntas y se las voy a dejar para que las piensen dice bueno el capítulo se llamaba ciclo vital y entre paréntesis de los hijos responde sinceramente las siguientes preguntas ahí respóndetela sinceramente yo creo que hay personas que les va a servir de mucho y la primera dice me siento satisfecho de mi papel de hijo cómo podría mejorar qué tal esa porque es que damos todo por sentado todo por sentado que el corazón va a bombear la sangre que los pulmones van a recibir el aire el oxígeno y respiramos que los papás están ahí que los hijos están dando damos todo que los amigos y la pareja están ahí entonces me siento satisfecho de mi papel de hijo cómo puedo mejorar segunda pregunta de mi relación con mis padres qué elementos considero más valiosos para mi formación integral o sea que has heredado de tus padres pero me refiero de a los valores en cuanto a valores tercera pregunta que significa o significaría para mí el tener un hijo a mí me parece que esta pregunta es muy clave hace años trabajaba con una señora y ella tenía tres hijos pequeños y nosotros viajábamos llegué y me dice y a veces los cuidaba su mamá la suegra bueno tú el esposo y me decía cuando me convertí en madre empecé a ser buena hija así que esta pregunta está bien buena la cuarta que quiero para mi hijo si lo tienes o si tuvieras un hijo que quieres para él y no la respuesta no es lo mejor lo que yo no tuve no profundiza aún más alguien está pasando por aquí y la última pregunta que puedo hacer y aportar a mis padres para que ellos no se sientan defraudados bueno esa pregunta personalmente no me gustó pero igual está en el libro ya la leí y si tus papás ya no están bueno pues entonces mándales esa carta al cielo despídete jaspita hay mucha locura que tienes tan linda ay conchita bueno besos hasta la próxima lectura para la paz del alma chau 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 happy